El martes 12 de junio vence el plazo para que el ministro de salud Emilio Santelises presente su defensa a la acusación constitucional que parlamentarias del partido comunista, PPD, PS y Frente Amplio impulsaron contra el secretario de estado por el protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto. En tres causales y que luego fuese declarado ilegal por la Contraloría. Luego de esta fecha, la comisión tiene hasta el 19 de junio para analizar los antecedentes recabados, las exposiciones presentadas y elaborar su informe y posteriormente emitirlo a la sala. El presidente de la comisión, Jorge Ratje, explicó que sus integrantes son abogados y conocen el procedimiento. No obstante, quisieron dar a conocer los puntos a seguir, ya que las sesiones serán televisadas para darle mayor transparencia a su labor. Ver algunos aspectos de interpretación de la normativa para evitar algún tipo de conflicto y de diferencia que se puede suscitar dentro de la misma comisión durante la tramitación. Hay que tener presente que el plazo para que nosotros sesionemos y entreguemos el informe es de seis días. Por lo tanto, la idea es poder evitar cualquier dilación y discusión infructuosa o estéril en lo que significa la tramitación y la recepción de las pruebas. Por lo tanto, hoy día se pretendió dilucidar cualquier aspecto que pudiera llevar a una discusión y que finalmente nos tomara más tiempo de lo necesario de lo que significa en este caso un problema particular en esta situación. El diputado Renato Garín dijo que los legisladores de la comisión ya se encuentran trabajando en los invitados para defender las respectivas posturas dentro de este espacio. El día viernes a las 12 del día vence el plazo fatal para la presentación de los invitados. De mi parte lo haremos hoy día mismo, día jueves, para poder estar con más tiempo. Y a nuestro pensamiento creemos que tenemos todo el espacio institucional para poder desarrollar un buen trabajo, tener un informe en tiempo y forma y que la sala conozca esto con todos los detalles posibles. La instancia parlamentaria está integrada además por los diputados Diego Sharper, Ramón Barros y Marcos y La Vaca. ¡Gracias!